hola mis arriesgados de todo sobre casinos porque ya saben el que no arriesga no gana estamos visitando el hotel y casino de aquí de hard rock en tampa florida vamos a darnos un pequeño tour y les vamos a hacer ver a cómo nos va por acá vamos a apostar un poquito y a ver si comemos algo también ya vamos ah 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 vamos a jugar aquí en vesico y en cuando acabamos de meter 500 dólares vamos a hacer una apuesta de Juguemos Haileme, 20 dólares. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501